Mis hermanos, buenas noches. Dios me los bendiga. ¿Cómo están? Grandemente aquí estamos, ¿verdad? Les quiero compartir este video de una felicidad que traigo hoy. Yo trabajo de 7 a 5 de la mañana aquí en Houston, Texas. Mi mujer me habla a las 3 de la tarde y me dice, vente a comer un mole a la casa de mis hijos. Yo fui, no lo dudé. Estando ahí navegando por el sitio de YouTube, comiendo, vi que el sacerdote Miguel Solorzano, el párroco de nuestra parroquia en San Carlos Borromeo, comentó, ya está abierto el Santísimo. Yo no lo dudé, ni un minuto, ni un segundo, no le dudé absolutamente nada para ir a poder estar enfrente de esa presencia real en nuestro ensino de Jesucristo. Es algo que no les puedo explicar, algo que sientes dentro de tu corazón cuando tú tienes esa presencia real enfrente de ti. Es algo muy grande, mis hermanos. Créanme que estoy muy feliz. Las lágrimas no las pude contener. Este, porque cuando tú estás enfrente de ese pedacito de pan, de esa humildad de nuestro Señor Jesucristo, él en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 54, hablando con los judíos y sus apóstoles, un grupo grandísimo de gente donde les dice que su carne es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida. Los judíos se escandalizan, dice la Biblia. O sea, los judíos se escandalizaron porque el lenguaje con el que habló nuestro Señor Jesús era duro. Porque él pensaba que, ellos pensaban que él se iba a quitar la carne y se iba a sacar la sangre para dárselas a beber y a comer. Y no es así. Se escandalizan y se van. Jesucristo se voltea a ver a sus apóstoles y les dice, ustedes también se quieren ir. A lo cual, nuestro primer Papa, el Papa de la Iglesia, el primer Papa de la Iglesia, San Pedro, contesta, Señor, ¿a quién más iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Cuando Jesucristo dice eso, mis hermanos, esa humildad que él tiene, se queda toda impregnada en ese pedazo de pan, mis hermanos, consagrado por nuestros sacerdotes. Pero hay que estar 100% seguros de que la presencia real de nuestro Señor Jesús está ahí presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y cómo no, cómo no lo va a lograr si él es Dios hecho hombre. Juan 1.1, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Este, Juan 18, Juan 8, Mateo, Mateo 1.10, 25, este, Juan 20.23, Juan 20.28, Mateo 20.19. Muchos versículos que verifica la, que, que, que nos demuestra la, la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Este, desgraciadamente mucha gente no cree, mucha gente no cree. Yo los invito a ustedes, yo los invito a ustedes, mis hermanos, a que este, compartan este video, compartan este video. Yo, yo soy católico, gracias a Dios, soy católico. No, no estoy ahorita asistiendo mucho a la iglesia, pero sé, por mi fe, que Jesucristo está ahí presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Efesios 3.20 dice que a Dios se le da gloria a la iglesia. En ningún otro lado, mis hermanos, en ningún otro lado, Jesucristo no está en una secta. Jesucristo no está en, en lugares donde, donde hay gente que apostata, hace apostasía en contra de la fe. Jesucristo solamente dejó una iglesia, no tiene más. Una iglesia a la que le dio el poder de muchas cosas, muchas cosas. Le dio el poder de perdonar pecados, le dio el poder de la, de la comunión del pan. Le dio el poder de bautizar, dio el poder de los enfermos, dio el poder de, del orden sacerdotal. Y la única, la única iglesia que tiene todos esos siete sacramentos, siete son, es la iglesia católica. En ningún otro lado hay eso que nuestro Señor Jesucristo dejó. Este, acérquense, de verdad acérquense. Este, este, yo voy a estar subiendo más videos continuamente acerca de la iglesia. Este, este es mi primer video, es mi primer video. Me dieron ganas de hacerlo porque traigo una felicidad, mis hermanos, que no, no se imaginan de verdad. No se imaginan la felicidad tan grande que siento de poder tener a Jesús enfrente de mí. En esa humildad tremenda que Él tiene. De verse, tener el poder de haberse quedado en ese pequeño pedazo de pan. Pero, dice la Biblia que por Él fue hecho todo. Por Él. Por Él. Por Él. Este, de verdad, mis hermanos, compartan este video. Es el primero que voy a subir. Quiero subir, quiero subir más acerca de... Yo no soy una persona sabia. No soy una persona sabia. Pero lo poquito y lo mucho que he aprendido acerca de la iglesia católica se compara a más de dos mil años de existencia. Desde que la iglesia se fundó en Jerusalén y que nace en Pentecostés. Entonces, de ese día hasta la fecha, créame que es mucha, mucha, mucha enseñanza, mis hermanos. Mucha. La iglesia católica... El decir soy católico no es un juego. El decir soy católico te estás jugando tu propia alma. Te estás jugando tu ser. Te estás jugando tu vida. Porque decir soy católico no solamente es ir a pararte enfrente del sacerdote, tener la comunión, ir a confesarte y ser absuelto por tus pecados. No. La iglesia católica es tu vida. Si tú mueres sin Cristo, si tú mueres sin Cristo, tú no vas a tener nada. Va a estar vacío. Vas a ir a vivir una condenación eterna, claro. Pero para poder vivir, tener a Cristo, necesitas a su iglesia. A su iglesia. Échale gana, mis hermanos. Compartan este video, denle like. Y acérquense a la iglesia de Cristo. De todo corazón. Estamos en tiempos mucho, muy difíciles. Mucho, muy difíciles. Yo quiero, antes de terminar este video, saludar a muchas personas. Muchas personas que han sido parte importante para yo poder estar adentro. En especial a mi esposa, que ya andamos batallando por ciertas creencias. Este, a Mario, Mario, su esposa, unas personas. Yo siempre lo he dicho. Son las personas que Dios me mandó para yo poder meterme a su iglesia. Meterme a su iglesia. Este, yo siempre he dicho que Dios te habla por parte de las personas. Este, Dios te habla por parte de las personas. Dios te habla por, por, por muchas cosas. Y tienes que ser muy inteligente para poderlo entender. Porque Dios es poderoso. Él no va a bajar y decirte, mira, yo soy Dios. Y no. Dios te habla por parte de sus ministros. Por parte de sus laicos. Por parte de cualquier persona. Cualquier persona. Pero para poder ser inteligente. Tienes que. Así como Dios te habla. El diablo también te habla. El diablo te puede hablar por parte de tu familia. Por parte de tus hijos. Por parte de tu papá. Por parte de tu mamá. Por parte de cualquier persona. Al igual nuestro Señor. Dios te puede hablar por parte de cualquier persona. Mateo 34 dice. Yo soy espada. Yo no, yo no, yo no. Yo no he venido a tener paz. Sino espada. El que quiera seguirme. Niegue se en pos. Decir. Tome su cruz y sígame. Es algo muy difícil. Créame que. Y mucho católico lo toma a la ligera. Créame que el ser católico. Es la cosa más difícil que hay en el mundo. Pero no imposible. Échale ganas. Cuídense mucho. Diosito me los bendiga. Hay que seguir haciendo oración. Cuídense mucho. ¿Ok?